Hola a todos, este vídeo es continuación de un vídeo anterior que dediqué al tema de los transformadores de focos halógenos. Los mismos los vamos a utilizar para hacer un cargador de baterías casero, más o menos sencillo y económico, que nos pueda permitir cargar la batería del coche o algún tipo de batería que tengamos de tipo panel de alarma, baterías de moto, similar. Ya os mostré en vídeos anteriores cómo poder realizar un cargador sencillo, tan solo con un transformador de focos halógenos y un puente de diodos. En un vídeo anterior os mostré cómo duplicar la intensidad de salida de dicho cargador, el guarda utilizando un solo transformador, utilizando dos transformadores, pero que era vital enfasar los mismos, colocar la salida de los mismos en fase, ya que si no teníamos el problema de que los dos transformadores se calentarían, la onda positiva con la onda negativa generada por el otro, si no estaban en fase, se iban a restar, por lo tanto se calentarían y se quemarían, y no tendríamos una potencia de salida adecuada. En eso ya os explicaba cómo tenéis que buscar para enfasar los mismos, para que en el momento que los conectáramos no tuvierais chispas a la salida, vamos a ver que tenemos voltaje, y tal como veis, no estamos generando, tenemos aquí 13,8 voltios, 13,9, en la otra salida tenemos prácticamente 14,1, y si juntamos los mismos, ya digo, como están en fase, no se producen chispas. Esto ya os lo expliqué en un vídeo anterior. Vamos a ver ahora, en caso de que no queramos tener los 12-14 voltios de salida, que queramos tener el doble 24, tal como veis ahora, a la salida, uniendo las mismas, tenemos 13,98, 14 voltios aproximadamente, pues, este enfasado que hemos hecho para duplicar la potencia de salida, para 14 voltios, en el caso de querer 24 voltios, los mismos no tienen que estar en fase, ya que, si medimos entre extremos de los dos transformadores, la toma central la vamos a dejar unida, tal como la teníamos, si medimos entre extremos de los transformadores, la tensión que tenemos es de 0,35 voltios. Tenemos, tenemos en la toma media los 14 que hemos hablado, tenemos la toma media con el otro transformador, también 14, pero entre extremos de los transformadores, las dos tomas de los lados, vemos que tenemos 0,34. Esto es sencillamente porque, al estar en fase las dos señales, la unión central, están unidos, están en fase, no conseguimos que se sumen los dos voltajes. Para ello, lo que tenemos que hacer, en este caso, si queremos duplicar el voltaje, es desfasarlos, podemos desconectar esta unión que hemos hecho y cambiar el cable, en lugar de los dos que utilizábamos, utilizar otro de los cables, el otro cable del transformador, de uno de los transformadores, mejor dicho. De esta manera, si medimos entre toma central y uno de los transformadores, tendremos 13,90 voltios aproximadamente, entre toma central y el otro transformador, 14,1, 12, y, si medimos entre los extremos, de esta manera, superamos las escalas de 20, subimos la escala, de esta manera, tenemos unos 28 voltios pico a pico. Realmente estos 28 se reducen cuando los rectifiquemos y queda en un poco menos. Bueno, pues ya sabéis que, para obtener el doble de intensidad de salida, tenemos que tenerlos en fase, pero para obtener un voltaje mayor, no tenemos que tenerlos en fase, tienen que estar desfasados, porque si no, el voltaje que tenemos es de 0,33 voltios. Pues nada, espero que este segundo vídeo, sobre este tema de los transformadores, os pueda ser de ayuda, es complemento de otros vídeos anteriores, y nada, poco a poco vamos paso a paso aprendiendo un poquito más de los mismos y en un próximo vídeo ya veremos el avance del cargador de baterías casero, que lo único que he hecho ha sido colocar la toma de alimentación de entrada, dos interruptores para conectar un transformador o el otro, o los dos a la vez, y colocaré el puente rectificador de salida con un disipador de calor. El disipador de calor, lo más adecuado, más barato y más sencillo, es utilizar un trozo de perfil, por ejemplo, de una ventana, un perfil de aluminio. Sencillo, barato, fácil de conseguir y sobre todo económico. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.